¡Suscríbete al canal! Y esto no es algo menor, más si tenemos en cuenta que evidentemente por el lateral derecho Vigo no convenció a Marcelo Gallardo a tal punto que en el último partido el que apareció jugando por ese puesto fue Simón. ¿Y cuál era porque era el arsenal del rival? Puede ser, sí, tranquilamente, pero también porque era el arsenal del rival Vigo podría haber hecho un recorrido de toda la banda y darle minutos para que se afiancen. Yo creo que encima siendo arsenal del rival más demostró que Vigo no lo estaba terminando de convencer. Y Racine va a estar jugando en Córdoba también mañana ante Godoy Cruz por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina. Este es el último partido que queda pendiente de los octavos de este certamen. Importantísimo para Úbeda, este duelo. Y vuelven los hinchas a las canchas. Hoy Carla Bisotti, la ministra de Salud, brindó una conferencia de prensa donde habló de muchas modificaciones que tienen que ver con cuestiones sanitarias en nuestro país. Y entre tantas confirmó que finalmente se da el ok al protocolo presentado por las ligas y de esta manera el público va a volver a las canchas. Yo recién hablaba con gente de la Liga y le preguntaba, ¿puede ser el próximo fin de semana? No, muy difícil, además por cuestiones de seguridad. Se van a reunir desde la Liga con gente del gobierno entre hoy y mañana y todo va a ser pensando en el fin de semana del domingo 3 de octubre. Messi con una contusión ósea en la rodilla. Por ende, no va a estar en el próximo partido. Cuando se trata de una lesión ósea, según los médicos de los deportistas, es mejor que algo ligamentario. Cuando hablamos de contusión es amplio, porque es un golpe. De ahí en más, ¿en qué deriva el golpe? Bueno, no hay demasiada precisión en el parte del médico. Pero parece que uno sería mayor si no ya lo hubiesen informado. En Barcelona no explotó la granada, Ferreira. Pero casi, porque el empate tuvo gustito a poco. Y más, ¿cómo llegó el empate en un partido en el que el Barça tiró 54 centros? En uno de esos, Ronald Araujo metió la testa en el minuto 90. Barcelona 1, Granada 1 y el Real Madrid empezó a escaparse. Y hoy vuelve la Libertadores. Primera de las semis, duelo de ida en el choque Atlético Mineiro-Palmeiras. Mañana juega Flamengo contra Barcelona. Y todo a través de ESPN, claro. Semifinales, partidos de ida. Esta semana también se van a disputar los partidos de ida de las semis de la sudamericana. Por supuesto, el jueves. Se queda, Ferreira. Siempre. Un soldado de la causa. Escúcheme. No, como sé que se escapa. No, no, no. Yo llego y se va. Para hacer boxes.